Mi nombre es Pedro Puri, soy docente de la Facultad de Matemáticas, Astronomía, Física y Computación de la Universidad Nacional de Córdoba. Mi experiencia con la vinculación comenzó en el año 2010 a razón de una capacitación company que dimos para una empresa de emergencias médicas donde lo llamativo en ese momento fue que necesitaban alguien que le diera una capacitación con temas de matemática aplicada. A partir de entonces, todos los años, alguna vinculación referida a temas tecnológicos que involucran matemática he ido manteniendo. Luego, en el año 2013, la Facultad de Córdoba crea una oficina de vinculación tecnológica en septiembre del 2013 y yo tuve oportunidad de ser director de esa oficina entre julio del 2014 y julio del 2017. Una de las cosas más interesantes que yo descubrí en la gestión a cargo de esta oficina es que hay una demanda de matemática, de matemática aplicada en la industria que es bastante interesante y no necesariamente bien relevada. Está claro que la industria que trabaja en el hardware, en lo material, digamos, tiene una demanda bastante bien configurada incluso para los requerimientos de matemática, de física, de ingeniería, donde hay también requerimientos de matemática bastante bien definidos. Pero hay toda una industria, que hoy en día se la conoce como industria del conocimiento, que tiene una demanda de matemática metida dentro de un amplio paraguas que hoy podremos llamar la ciencia de datos. Un nombre bastante amplio e indefinido que abarca muchas necesidades. Hay mucha necesidad de matemática aplicada en toda su área, desde obviamente la estadística, la probabilidad, los procesos estocásticos, teoría de colas y todo lo que en matemática aplicada llamamos investigación operativa, incluyendo esto también implementación de código de matemática propiamente dicha. Digo esto porque por ahí uno cree que la matemática solamente puede acotarse o agotarse en la academia, donde la Argentina tiene una tradición de muchas décadas por detrás, con relevancia latinoamericana e internacional incluso, pero todavía no ha desarrollado completamente su capacidad de transferencia a la industria. Y es interesante entonces notar que hay una demanda, que hay una demanda concreta y hay una demanda que hay que ayudar también a definir. No necesariamente el experto del dominio que trabaja en la industria puede por ahí caracterizar cuál es el requerimiento matemático que tiene. Para eso es muy necesario tener estos instrumentos, como son las oficinas de vinculación tecnológica, con gente que un poco sea capaz de vivir los dos mundos. Entonces, conozca cuál es la oferta académica que tiene su propia institución y que sea un interlocutor con la gente de la industria para poder poner en contacto un requerimiento de industria con una oferta concreta existente dentro de la institución en la cual se trabaja. Eso es un proceso bastante largo. Yo diré que hoy en día, en particular, la Universidad Nacional de Córdoba tiene todo un marco normativo que facilita bastante la transferencia. Eso ayuda mucho a la hora de tener que suscribir convenios específicos con cada una de las industrias para poder hacer una prestación particular. La dificultad que existe, y que existe para cualquier investigador, sea un exclusivo en la universidad o sea un investigador del CONINCET, es eventualmente qué tipo de reconocimiento va a tener luego para su carrera el hacer la prestación. Y acá hay dos aspectos que hay que distinguir bien. Uno es el económico. Hacer vinculación tecnológica es bastante interesante desde el punto de vista económico. Es una forma de tener subsidio, un buen subsidio. O sea, son montos interesantes en lo monetario que se puede manejar dentro de la vinculación, que para los tiempos en que corren es algo no trivial. Y por otro lado, está rezagado, viene por detrás, el tema del reconocimiento de la actividad de la vinculación tecnológica, ya sea dentro de la carrera de investigador o ya sea en la evaluación docente de los docentes con dedicación exclusiva en las universidades. Eso está rezagado porque todavía no está todo bien definido cómo y de qué manera evaluar a la persona que realice este tipo de tareas. Por lo tanto, hoy en día no hay nadie que haga esto de forma exclusiva, no hay nadie que haga vinculación de forma exclusiva, sino que siempre es algún porcentaje de tiempo dedicado a la transferencia. En la medida que exista un organismo oficial dentro de la universidad o dentro de la facultad para establecer el vínculo entre la demanda de la industria y el grupo de investigación, las cosas se facilitan mucho porque ya no es a título personal que sale la persona, sino que es a título institucional con un respaldo y con el nombre de la institución por detrás que se sale a hacer la vinculación. Y eso es una ganancia para todos, es una ganancia para la institución sin lugar a dudas. Hoy en día todas las instituciones son reconocidas si tienen vinculación tecnológica, es una ganancia para el investigador por este doble juego, si bien una parte de este juego, que es la del reconocimiento académico, no está del todo todavía bien caracterizada. Incluso si uno desigeba la vinculación tecnológica, no tiene un lugar propio en el cual colocarlo. Siempre tiene que forzar un poco las cosas para hacer entrar actividades que no tienen una publicación por detrás, ya sin congreso o eventualmente en un job. De todas maneras, en la medida en que la vinculación se desarrolla, cada vez está más claro que muchas cosas que se originan con un proyecto de transferencia en la industria pueden convertirse eventualmente en un trabajo de o bien una tesis para grado o una tesis o un complemento, una tesis de posgrado y eventualmente publicaciones en journals. Eso es muy interesante lo que acabas de decir. La vinculación tecnológica requiere de un cambio de hábito, de un cambio de paradigma en la forma en que se abordan los problemas. Estamos muy acostumbrados en la academia a esa modalidad que comentas, Damián, en el cual uno tiene un conocimiento y busca el problema en el cual aplicarlo. La vinculación con la industria requiere pensar las cosas al revés. Hay problemas y hay que buscar cuáles son las herramientas de las que eventualmente uno conoce o eventualmente no dominan y que se pueden aplicar para resolver el problema. Eso sí dice que la vinculación tecnológica requiere de algunas habilidades las cuales no tenemos porque no han sido incorporadas dentro de la educación de grado. No es parte de la currícula usual en la formación de un científico en general, no solo un matemático, de tener estas otras habilidades que complementan al conocimiento disciplinar, en este caso, de la matemática. Cualquier persona que estude matemática y quiere hacer vínculo con la industria, en particular con la industria del conocimiento, yo diría que mientras más matemática sepa, mejor. Pero hay que hacer un reconocimiento de que si bien la matemática, el conocimiento de la matemática, va a ser uno de los recursos imprescindibles para poder hacer la vinculación, solamente es la tercera parte de todo lo que se necesita para llevar exitosamente una vinculación adelante. Además del conocimiento disciplinar, propiamente dicho, son necesarios conocimientos que hacen a lo comunicacional y conocimiento que hacen a lo organizacional. Cuando uno emprime un proyecto de vinculación, hay algo que es muy importante y es que el experto, el experto de dominio, es el que tiene el problema. Uno, en definitiva, tiene que colocarse en la actitud del asistente que intenta aportar a la solución de ese problema. Otra característica muy particular que tiene la vinculación son los tiempos. Cuando uno enfrenta un proyecto, los tiempos son tan importantes como el resultado. Uno puede tener una buena idea que puede conducir a un buen resultado, pero si ese resultado no está dentro de la ventana de tiempo en el cual el requerimiento fue formulado, no es un resultado que en definitiva sea útil. Entonces aquí tenemos requerimientos de conocimiento, la habilidad para poder comunicarlos adecuadamente a gente que no es experta y que no es experta en matemática y además recursos de organización para, dentro de la ventana del tiempo que uno dispone, elaborar la mejor solución posible al problema que se tiene. Yo creo que la demanda de matemáticos en la industria está creciendo las industrias del software incluso más desarrolladas ya son muy conscientes de que necesitan incorporar gente con conocimientos de matemática. Esto se da en cuenta porque el developer, el desarrollador de software que fue formado solo con esas habilidades del desarrollo de software no le son suficientes para poder plantear los problemas y encontrar las herramientas. Y otra cosa de que también se va tomando conciencia sobre todo con esto este gran nebulosa que es la data science que es un gran parágua que abarca tantas cosas que la mayor parte de ellas son de matemática específica. Y es que en la medida que la persona conoce la matemática que hay por detrás de esos algoritmos los teoremas incluso en los cuales están basados es que puede plantear mejor incluso las soluciones de uso de esos mismos algoritmos. Hoy en los últimos siete años diez años ha habido un cambio de paradigma muy grande en todo lo que es la analítica de datos en que está todo prácticamente implementado. O sea, hoy en día no es necesario ser un programador profesional para poder utilizar todas estas herramientas computacionales que están totalmente disponibles. Hoy en día se puede invocar desde lenguajes de scripting como Python o R directamente estos algoritmos. Por lo tanto la dificultad ya hoy en día no está en la implementación a nivel software de los algoritmos de la analítica sino el entender entender en profundidad cuáles son los fundamentos que están por detrás de todos estos algoritmos y cómo interpretar y cómo utilizarlos correctamente para sacar resultados que sean válidos y generalizables. Eso es muy trivial y ahí es donde la matemática aún tiene mucho mucho por aportar. Perdón. Y en cuanto a lo que comentabas de cómo ayudar a la gente para ingresar a la industria es la medida que uno tiene oficinas de vinculación ya sea que las tenga o la universidad o la tenga la propia facultad experiencias exitosas que hemos tenido en la facultad son convocar a veces a paneles a miembros de la industria para que presenten sus problemas y comenten cuáles son las demandas que tienen. Eso orienta bastante la matrícula hay muchas personas que entienden que no es la academia lo que quieren como futuro profesional pero si les gusta la matemática si disfrutan con la matemática pero encuentran el gusto en esto de poder aplicar la matemática por lo tanto desde temprana edad está bueno poder mostrar al estudiante que existen opciones por fuera de la academia y que son opciones tan válidas como la academia para poder hacer matemática para poder aplicar matemática Muchísimas gracias Gracias a usted Luis Otro